Las fiestas patrias de Chile, o el 18 Esta es una de las celebraciones más populares en Chile Lo que más se ve en este tiempo son los volantines, o los papagayos o cometas como yo los conozco El asado, la cueca y la bandera de Chile en todos los lugares Las costumbres y tradiciones chilenas salen a la luz con mucha más fuerza en este tiempo Haciendo mi investigación en internet, descubrí que el 18 de septiembre es la conmemoración de la independencia de Chile Y el 19 de septiembre es la celebración de todas las glorias del ejército Y bueno, grabé todo lo que hice desde el 17 de septiembre hasta el 20 y lo voy a compartir con ustedes Así que acompáñenme a ver muchas de las tradiciones chilenas El 17 de septiembre solo trabajé mediodía, luego fui a un almuerzo de trabajo, hicieron un asado y estuvo muy sabroso Lo que estuvo más chévere de este día fue que pudimos compartir con compañeros de trabajo Que no siempre veo Y pasarla muy bien ¡Gonrada! Aprendimos que la carne no se corta con cuchillos de plástico Y que personas de otros países pueden aprender a bailar cueca y hacerlo muy bien si practican mucho, claro Después del almuerzo de regreso a casa vimos como se baila bien la cueca porque había personas bailando cueca en la estación ¡Gonrada! 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 Gracias por ver el video. ¡Hey! 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 Llegué demasiado cansada a mi casa, así que el 18 de septiembre para mí fue un día de relax y dormir. Bueno, en realidad fue más de dormir que de relax. Pero reuní muchas fuerzas, así que el 19 y el 20 sí estuvieron mejor. El 19 de septiembre fuimos a la feria con mi familia y fue un día muy tranquilo, en realidad. Esta es una de las cosas que más me gustan de Chile, la feria. Una araña para mami. Se muere. A mí, tengo con ají y sin ají. ¿Cómo comerte? Estas que tienen un tenedor ahí. Ok. Son con ají. Sí. Así que terminamos comiendo unas ricas empanadas chilenas. Y bueno, ese fue en realidad mi almuerzo porque son muy grandes y muy sabrosas y muy nutritivas también. Genial. Y el 20 de septiembre fue un día de asado y fonda con amigos. ¡A Santiago! Nos vemos en el próximo día. Debo confesar que no aprendí Aunque para el próximo 18 sí voy a aprender Eso dije el 18 del año pasado Comimos muy rico Me hice un terremoto Bueno, esa es una bebida típica de este tiempo Es una bebida alcohólica Tiene vino blanco, si no me equivoco Yo no tomo alcohol, así que la hice con jugo de piña Y también la hice con Sprite en el asado con mis compañeros de trabajo Es rico Lo hice con jugo de piña, más granadina, más helado de piña Delicioso Y bueno, seguimos disfrutando en este asado con los amigos Cada sensación se proyecta a la mar Mariposa de mi color Y sus caras de respiración Y al llegar a casa mi papá dijo para ir a una fonda Más amigos iban Pero ya yo estaba muerta Así que mi mamá, mi papá y varios amigos se fueron a la fonda Así que le dije a mi papá que grabara todo lo que pudiera Porque esos videos iban para mi video de fiestas patrias Y lo hizo, así que aquí está todo lo que él grabó Más amigos iban para mi papá ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Lo que no tenemos que parar nada más si te interesa un poco ¡No! ¡No te quiero que no se me canten la gente se me canten No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.